Este es mi Falcon, es un sprint del año 74, más o menos el doceavo, tendría que hacer bien las cuentas, pero si, ya tuve muchos, fui cambiando durante los años, siempre me gustaba. Arranqué con un Deluxe 80 a los 18 años, más o menos, hoy tengo 40, así que son más o menos 22 años de siempre tener algún Falcon, entre otros autos, pero siempre tuve algunos, los tuve originales, los tuve preparados, feos, restaurados, con el tiempo fui aprendiendo de mecánica, de pintura, y bueno, aprendimos a restaurarlo. Siempre le metí mano yo, del primero al último. Bueno, los últimos los hacemos en nuestro taller, ahora tenemos también gente, pero iniciamos haciendo todo a pulmón, a pulmón. Y este, mirá, lo compré hace aproximadamente cuatro años, cuatro años lo compré, estaba bueno, venido abajo en cuanto a pintura, no estaba bueno visualmente, el casco estaba bien, la mecánica estaba buena, y me decidí a restaurarlo, y en el taller lo pelamos a chapa, se desarmó todo, se repasó toda la mecánica abajo, se le hizo el interior, el motor se le hicieron algunas cosas, estaba muy bueno, pero igualmente se le hizo un mantenimiento, se revisó todo, y estética, estética más que nada. Conservé la originalidad en todo, es más, tenía una leva con cruce, que se la saqué, porque quería que esté original, pero ya pasaron las épocas de querer correr, ahora salen caros los repuestos, así que prefiero tener lo original y usarlo para pasear. Este es azul cobalto, venía en rojo, venía naranja, venía blanco, y creo que son todos, venía verde también, verde y un color coral, verde bahía y coral tahití. Este en dos meses no tuvo ningún problema, arrancó bien, y le compramos unas juntas que son americanas para los carburadores, porque si no, lo que viene acá, digamos nacional, hoy en día lo dejas tres días parado, y después no arranca más. Entonces directamente le ponemos todas juntas a Holley, que compramos que se traen de afuera, y esas funcionan bien, eso lo dejas un tiempo parado, y lo único que voy, le echo nafta al carburador directo para no darle tanto al burro. Tenemos varios autos, entonces te vas distribuyendo el fin de semana, una vez con cada auto para poder usarlos todos, pero se usa. Igualmente, para darte una idea, hace dos meses que lo tenía guardado, y hoy, bueno, lo saqué ayer para lavarlo y venir a hacer la nota, pero lo tenía guardado, pero habitualmente se usan. Vamos a encuentros, vamos a donde salga, digamos, depende del lugar, vamos cambiando con otros autos. Mi novia, que también le gustan los autos, así que, que nada, se enoja cada vez que vendo algunos, ella se enoja más que cualquier otro, pero sí, le gusta que, le gustan todo este tipo de autos, siempre le gustaron. ¡Gracias!